Todo emocionó, sin saber qué hacer Siguiendo así, que mi mundo terminó Tanto dolor, sentía mía Sin saber qué hacer, me inundaba el temor Y se escuchó una voz, que mi nombre llamaba Y me poniéndome la cara Y me dicen que todo estará bien Y me pude aliento vivir Y aprendí a dormir en la tempestad Tu amor me enseñó a descansar Y me convencí que no hay nadie más Que me pueda brindar y ensalgar Y eso no ocurre Cuando el viento me arrastró Y todo se llegó Me sentí tan vacía, tan falta de amor Mas escuché una voz, que mi nombre llamaba Y me poniéndome la calma Y me dicen que todo está bien Le apunté a Senhor Y me encuentré a hier con mía Y ya vendí a dormir en la tempestad Tu amor me enseña a descansar Y me convencí que no hay nadie más Que me pueda brindar esta paz De solo tu dar Siéntame en ti, yo quiero más Más de culpa Y aprendí a dormir en la tempestad Tu amor me enseña a descansar Y me convencí que no hay nadie más Que me pueda brindar esta paz De solo tu dar Solo tu dar Tu me das la paz Tu me das la paz Tu me das libertad Tu me das libertad Tu me das libertad Tu me das libertad Tu me das libertad